lo que estás a punto de ver es una recopilación de predicciones sobre el coronavirus ya que series de televisión e incluso artistas de alguna manera sabían que esto iba a pasar así que sin más que decir prepárate porque hoy te presento 5 predicciones del coronavirus futurama en el episodio 112 de la temporada 6 titulado guerreros del resfriado el episodio trata sobre un resfriado llamado el resfriado común en comienzo el resfriado le da a philip y todos se alarman ya que no es un simple resfriado es un resfriado que podría acabar con muchas personas enseguida llega la policía y los ponen en cuarentena tal como está pasando hoy en día no obstante ya todos se encuentran contagiados menos vender así que logra salir pero cuando lo hace contagia a más personas así que el virus se propaga y aquí es cuando muestran una escena en especial ya que mencionan que la cuarentena no funcionó y el virus se seguirá propagando la cuarentena fracasó esto es en 24 horas este es un mapa de cobertura y en 36 horas habrá infectado todo el planeta después de esto encierran a toda la ciudad para que el virus no se propague más e iban a lanzarlos al sol pero al final logran obtener la cura cancerbero en 2009 el famoso rapero lanzó una canción titulada visiones en el cual desde el comienzo de la canción observamos que ésta iba a ser algo especial sin embargo en una parte de esta canción nos habla sobre un virus atentos llegará un nuevo virus para acabar con el mundo y en menos de un segundo millones en la sida perderán la vida tan despacio como rotundo porque la vacuna tal vez nunca sea conseguida interesante no como es que él tenía conocimiento de esto tal vez fue una simple coincidencia o como él dice tal vez solo son visiones los simpson en el episodio 6 de la temporada 22 titulado el tonto monty aparece una escena en particular donde se supone que está un grupo que lidera al mundo y se encuentran hablando que van a crear una crisis mundial por lo cual mencionan que harán un virus mortal estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que una nueva enfermedad nadie es inmune es como el verano del tiburón excepto que en lugar de tiburón hay una epidemia y en lugar de un verano es todo el tiempo de igual manera el episodio 21 de la temporada 4 estrenado el 6 de mayo de 1993 nos muestra otra escena donde aparecen unos trabajadores de japón pero uno de ellos tiene gripe así que al toser llena de microbios el paquete que será enviado a los estados unidos cuando el paquete llega todos empiezan a contagiar de gripe causando una gran epidemia sin embargo hay algo aquí que no concuerda ya que como sabemos el virus se desató primero en china no en japón fuera de eso lo que nos muestran los simpson es algo realmente interesante de igual manera se está hablando de esta escena en especial donde elisa es la presidenta de los estados unidos y nos menciona que estados unidos se encuentra en quiebra por culpa de donald trump sólo hace falta esperar para ver si lo que elisa dice se hará realidad como saben heredamos un déficit en el presupuesto del presidente trump que tan grave es secretario van harten estamos en quiebra la nación está en quiebra bill gates en 2015 nos advirtió que en un futuro no muy lejano habría demasiadas muertes y no por guerras o por algo similar sino más bien por un virus y vaya casualidad cinco años después en el presente 2020 nos encontramos viviendo una pandemia que está afectando a millones de personas de alguna manera bill gates sabía que esto iba a pasar cabe destacar que es una de las mentes más brillantes por último pero no menos importante nos encontramos con bill ryan no se sabe mucho de él más que trabajó en diferentes proyectos de investigación lo interesante es que en el año 2010 subió un vídeo llamado la misión anglosajona él entrevistó a un militar de alto rango no obstante lo que se dijo son cosas que para aquel entonces nos podrían sonar absurdas pero para la actualidad vaya que son muy interesantes en la entrevista nos comenta cómo es que a lo largo de la historia ellos pueden manipular la información no obstante bill ryan nos comenta algo más extraño el militar al que entrevistó logró estar en una plática sumamente interesante donde un grupo de personas con alto poder estaban organizando algo que para hoy en día es una realidad pon mucha atención los que se discutieron la reunión fue una reunión informal no era como una mesa grande con las notepas y luces y minutos y un agenda y un charmer y una agenda y un charmer había gente en una sala que estaban hablando de todo esto y lo que estaban hablando de lo que estaban hablando era un plan que había claramente sido realizado hace un tiempo tiempo y lo que estaban discutiendo era la implementación de esta plan They were discussing how things were going, whether they were on track or not. They were talking about China and how powerful China was getting, both militarily and financially, very quickly, and that the Japanese weren't doing what they were supposed to do, which was to interfere in some way with the Chinese financial system. They weren't doing that, and this was another problem because China was getting too strong too quickly. He heard this being discussed in this meeting. They will release a flu-like virus that will be genetically targeted against the Chinese population. It's racially targeted against the Chinese people. It's designed to spread like wildfire and to knock out a large number of the Chinese people. And these people in this meeting were laughing about this. They said, China will catch a cold. Those were their words. China will catch a cold. And they were laughing about the fact that these biological weapons will wreak havoc among the Chinese population. And after that, then what effectively will be a kind of plague will actually spread right across the world to the West as well. And our source was not clear whether this was a Chinese retaliation or whether the thing would just spread out of control in the way that it would be very understandable if it did, whether it's racially targeted or not. These things actually mutate. So now you've got a situation where there's been a limited nuclear war in the Middle East. There's a pandemic that really is sweeping across the world and really is killing people very visibly. And you've got this totalitarian military lockdown in all the governments in the Western worlds because everyone's going to be in panic about all of this. And then, he said, then the real war starts. Something that would be justifiably called the Third World War with a much more major nuclear exchange. En la descripción te dejo cada uno de los videos y episodios que fueron mostrados en este video. Pero dime qué opinas al respecto. Estaré leyendo sus comentarios. Suscríbete si te gustó este video, dale like y compártelo. Yo soy Playstar y nos vemos hasta un próximo video.